Denuncian que este lugar se ha convertido en el botadero de las basuras de los barrios Brisa de la Popa y sectores aledaños, convirtiéndolo en un foco latente de contaminación. Precisamente aquí estamos con los habitantes del barrio Don Alberto y aledaños que vienen precisamente a denunciar lo que es evidente. Cuéntenos. Bueno, periodista, un placer de que usted esté aquí visitándonos, o placer entre comillas, preocupado por este problema de salud pública en el que se ha convertido este depósito de basura avalado por la alcaldía del municipio ya que lo limpia cada dos días. Estamos preocupados, son 400 metros que están dispuestos para el botadero de basura. Además de esto, estas basuras están siendo quemadas cada dos días porque ya no se está haciendo una recolección. Esto viene de la invasión Brisa de la Popa y a raíz de eso, de que ellos depositaron su basura en este sector de la entrada de Don Alberto, Altavista, Belladista y otros barrios, todos los que podan, mangos y otros árboles los depositan aquí en este sector. Bueno, por acá estamos también con uno de los habitantes. Cuéntenos por acá. Bueno, acá sobre todo la importancia que tenemos es que esto se ha vuelto, aparte de un sector alto de contaminación auditiva, visual, medioambiental, es la inseguridad que nos está generando por la presencia de las personas consumidoras de tupefacientes y de otro tipo de actividades ilegales, microtráfico que se ha generado en este sector, y que ponen en peligro a todas las personas que transitamos obligatoriamente por esta vía de este barrio, Don Alberto, y de los barrios aledaños. La verdad, Cedilla, esto parece que fuera una cuestión impresionante, algo que no he visto nunca en una ciudad como esta, como Valleduar, tan bonita, arborizada y todas esas cosas, para que exista esto, es una pudredúndole de verdad. Tenemos que haber un proceso, hasta cuando ya tomamos otra determinación, si es caso, tomarnos las calles y decir aquí estamos y procedemos. Esa es la situación que va a pasar aquí. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar, a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.